Toda que nos pesca, por la que nos hablamos, toda la mentira no era la verdad Nada, mirada, y yo no compro nada, y todo lo que quiero es matar Dame tu dinero, algo que da la cuenta, si me cae a su oliva Si es tu vida, no me importa nada, porque no es el lugar Es la nueva televisión, es nuestra misión Si es tu vida, no compro nada, y todo lo que quiero es matar Yo soy capital, ya que me ganara nunca Yo soy capital, que me ganara más allá ¡Suscríbete al canal!